Música Me dedico ahora a los placeres de la casa y en el trabajo me dedico a producir la manteca negrita y la manteca colorada. En principio viene y me traen el corozo, ahí están las manitos. Ese corozo yo lo desgrano como desgranar la mazorca de maíz. Lo pongo en el fogón a cocinar. Después de que esté cocido, pongo el pilón y lo pilo. Después de pilado, cojo ese corozo y lo lavo. Le saco la chicha. La chicha cuando está madura me produce la manteca colorada. Después lo pongo en el sol a secar. Cuando ya tiene dos días secándose, cojo una piedra grande y una pequeña. Lo pongo a quebrar. Cuando lo quiebro, ya recojo las pepitas, las conchas que eran separadas por otro lado y las pepas por otro lado. Entonces cojo las pepas, vuelvo y las pongo en el sol otro rato. Voy al fogón, lo echo en un caldero, fogón con leña y lo echo a resfriir ahí. Cuando ya se frita, ya sea la pepita que se negrita, yo lo saco y es que da la manteca negrita. Yo aprendí eso con mis abuelas, Isabel Oveso, que ese es el oficio de ella. Yo antes no tenía el proceso eso, porque yo antes me dedicaba a viajar así a Cartagena, a trabajar. Ahora que ya no viajo, me dediqué entonces a lo que yo había aprendido de mi abuela. Hacer la manteca. Porque la manteca viene la gente a comprarla. Hay gente que compra la colorada, que sirve para pelados que estén apretados y también otros que lo utilizan para los que tienen crías de caballo fino. También le dan ese proceso, lo bañan con esto. Y esta sirve para el cabello y también se cocina arroz con esta. Con esta también cocinan arroz. Con esta también y para el cabello. Y personas con grano también, con mentolín, también lo echas. La persona con piojo, también lo revuelven y le echan la manteca negrita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!